...de publicaciones de La Razón. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Cuéntanos, ¿tú qué crees? ¿Está Ángel Gabilondo dejándose arrastrar por el radicalismo de Pedro Sánchez ante sus malas expectativas electorales? Pues sí, yo creo que completamente. Además, es una pena porque, en fin, lo peor que le puede ocurrir a un candidato es que tenga que trastocar su propia personalidad para ir en unos caminos que, desde luego, no son los suyos y que son desconocidos. Hombre, yo creo que él está tratando de justificar y diciendo que, bueno, que, en realidad, lo único que vino a decirle a Pablo Iglesias es que, bueno, después de las elecciones, cuando ganemos, habrá que entenderse, pero, en fin, es evidente que la sensación que se ha trasladado a todo el mundo cuando eso ha ocurrido es porque es lo que se percibe realmente, es que se ha entregado a esa estrategia y, sobre todo, se ha entregado a la estrategia de Moncloa. Moncloa le ha dicho que hay que radicalizar, hay que tensar la situación de aquí al día cuatro, al máximo, y él, que es un hombre que a ese papel no le va bien y, de hecho, pues no lo está haciendo bien porque está fuera de su tono habitual, pues yo creo que no le está favoreciendo nada y, de hecho, pues ahí tenemos los resultados de las encuestas, ¿no?, que le dan en franco retroceso y ya veremos si finalmente es el partido más votado, el partido socialista el más votado de la izquierda el próximo martes o, sin embargo, al final es el segundo, ¿no? ¿Qué te parece que el PSOE haya caído en la trampa de Podemos y esté haciendo campaña con esas amenazas enviadas por un esquizofrénico? Bueno, y a mí me parece muy lamentable, ¿no?, porque partiendo de la cuestión de que si efectivamente se han enviado, pues esas balas y tal, pues como es lógico, hay que condenarlo, lo mismo que en su día se condenó, aunque probablemente poco, las balas que se enviaron a Javier Arenas, las balas que se enviaron a Rita Barberá o, no sé, las agresiones y los escraches que se produjeron en personas como Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santa María y otras personas en el ámbito de la derecha, nunca se organizó todo este lío tan inmenso como si fuese una cosa, ¿sabes?, como una operación del fascismo y del nazismo de los años 30 que ha sobrevenido y que ha llegado a España y que ahora mismo la democracia tiene que sobreponerse a esta situación. Me parece que es una exageración enorme y que, por desgracia, el Partido Socialista y particularmente el señor Gabilondo se están dejando llevar y me parece que eso al final está siendo tan forzado, tan forzado, que ni siquiera sus propios electores se lo creen, ¿no?, porque como he tenido oportunidad de oír a algunos analistas del ámbito de los tópicos de estos días, al final la gente por lo que está preocupada, por supuesto en España, pero particularmente en la Comunidad de Madrid, que es donde tenemos las elecciones, es por lo que ocurre en la calle, a efectos de si tenemos la hostelería cerrada o no, si la economía funciona o no, cómo están los hospitales, etcétera, etcétera. Y estamos abriendo, entrando en una dinámica de confrontación ideológica total que es absolutamente extemporánea, porque los ciudadanos hoy no están en esta confrontación de democracia contra fascismo, que es una confrontación absolutamente falsa y que, en todo caso, si nos ponemos en esos términos, lo que habría que hacer es una confrontación de fascismo contra comunismo, porque lo que representa el señor Iglesias, desde luego no es de ninguna manera la democracia, sino el comunismo más rancio, incidente con años en que particularmente era especialmente duro en la Unión Soviética o en la China. Ayer Esperanza Aguirre, que nos acompañaba aquí en Los Intocables, nos decía que hay que dar la batalla de las ideas, que ella siempre lo ha hecho y que ve que ahora lo está haciendo Isabel Díaz Ayuso. Vamos a recordar ese momento. ¿Por qué es tan difícil en España dar la batalla de las ideas? No sé si será difícil, yo la he dado siempre, la verdad. ¿Y eso le ha pasado factura en alguna ocasión, políticamente hablando? Pues la verdad es que con los electores no. No sé lo que será con los que mandan en los partidos, pero con los electores no. Siempre he ganado las elecciones y las he ganado por mayoría absoluta. José Antonio, ¿por qué es tan difícil en España basar una campaña justamente en el debate de las ideas y se recurre tan fácilmente a la demagogia y a las críticas y las amenazas? Bueno, porque al final el populismo se termina imponiendo y porque efectivamente yo creo que se llega más a la gente retorciendo la verdad y presentándola de una forma pues teñida que hablando de las cosas reales. Pero en cualquier caso, a mí me parece que el éxito de Isabel Díaz Ayuso, por supuesto, ella no ha tenido ningún problema en exhibir sus ideas de una forma clara y contundente. Pero su mayor éxito está en conectar con la gente de la calle en lo que se refiere a la gestión. Lo que ha puesto en el disparadero y lo que ha hecho que Isabel Díaz Ayuso sea enormemente popular en Madrid es fundamentalmente sus decisiones valientes en el ámbito de la economía y en el ámbito de mantener abierta de la hostelería. Y eso, pues sí, es verdad, se hace desde una ideología que es la ideología que abraza el libre mercado y que abraza la libertad, la libertad de emprendimiento, etcétera, etcétera. Pero sobre todo se hace desde el punto de vista de una gestión valiente, de saber gestionar las cosas y de llegar a los ciudadanos con esa gestión que efectivamente es la que ha triunfado y ha hecho que Isabel Díaz Ayuso en este momento pues vaya por donde vaya, a cualquier barrio o a cualquier reunión y sea una persona tremendamente popular y tremendamente querida por la población malegreita. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. Gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Don Graciano, ¿cómo lo haces?